¡Taller de Patrimonio Cultural! Salimos. ¿Y si jugamos la política? Ay, no sé, que fome. Pero si es súper fácil y es solo tirarse la pelota. ¡No! No es que los políticos se tiren la pelota, es que vivimos en una república, forma de gobierno basada en varias instituciones. Las características de la república son la separación de los poderes del Estado y el control del poder político. República, en latín significa cosa pública. ¿Y ahora qué digo? A ver, ¿y jovencito? ¿A qué jugaremos? A plisangas, plisangas, pitagos, penales. ¿Pero cuáles son las reglas? Es como una constitución. ¿O no? La constitución es la máxima ley superior o fundamental de un Estado. La constitución política de un país define organización política. Es democrática, es democrática, es democrática, es democrática, es democrática, unitaria y presidencial. Tiene derechos y deberes con los ciudadanos. Constitución es la máxima ley superior o fundamentalmente de un Estado. La constitución política de un país define. 1. Organización política, democrática, unitaria y presidencial 2. Los derechos y deberes que tienen los ciudadanos Hola, soy Miquelos, que estamos en el Palacio de la Moneda definiendo qué es el Estado El Estado es la institución máxima de los países El Estado tiene tres características Tiene territorio, tiene una constitución y vocación común Hola, soy Miquelos y estamos en el Palacio de la Moneda ¿El Estado es la institución máxima del país? ¿Hay alguna característica del Estado? Sí, el Estado tiene tres características Tiene territorio, tiene una constitución y vocación común No sabía ¿Hasta? ¿Es? ¡Más hola, iba!